Es decir, si de repente por este lugar, con lo acá en bonito, tienen que pasar un gasoducto, es de orden público, interés social, estratégico y tiene preferencia constitucional por encima de cualquier otra actividad superficial. Así de agresiva o de energética. ¿Sí? Entonces, el problema es, ¿cómo analizas esos elementos? Pues agarrando cada uno de esos elementos, seccionándolo y llevándolo al caso concreto. Porque cada uno de esos elementos puede ser diseccionado. No son sinónimos, no están coligados y no forman una parte de una unidad discursiva. Sino forman un conjunto de elementos que pueden ser analizados a la luz de cada caso concreto. ¿Sale? ¿Sí? Continuamos. Profe, había dicho que tenemos derecho al agua, etcétera, etcétera. Pero yo como gobierno, ¿cuánta gente necesito para constituir un pueblo? Y yo un lado de ese pueblo, esos servicios. Ah, no, eso sí está muy difícil porque el gobierno no es institucionólogo experto. Es una entidad sociológica. O, a veces, ¿cómo le haría una pequeña comunidad para solicitar esos servicios? Que, digamos, 10 casas, 20 casas, etcétera. Seguimos sobreviendo en la mente. ¿Cómo sería para que ellos mismos solicitaran al gobierno, a su caballera municipal, esos servicios? Luz, agua, adenaje, etcétera. Primero, vámonos a Durango, vámonos al municipio de Cuencamé. Semidesierto, tejoleros, poblaciones promedio de 500, 600, 700, gentes en promedio, 30, 40 casitas, la mayor parte de adobe, pisos, ni siquiera hay calles. La mayor parte de adobe, pisos de tierra, poca agua. La mayor parte de ejidos se dedican al cultivo de frijol de temporal. ¿Sí? Y el centro, Guadalupe Victoria, es una ciudad, ciudad, en donde la distribución de los bienes y servicios, agua, salud, educación y demás, están al alcance dentro de un rango de no más de 140 hectáreas, que es lo que mide todo Guadalupe Victoria, por dar un dato. ¿Sí? Con relación de las miles de familias que tienen los mismos derechos que la gente de Guadalupe Victoria. La única diferencia que hay es que los demás viven en pequeñas rancherías, mientras que Guadalupe Victoria es la ciudad. La pregunta no es esa. La pregunta es, ¿por qué tienen más derechos los de Guadalupe Victoria, que los de Santa Catalina de Sena, o de J. Guadalupe Rodríguez, o de Siete Libres, o del 2 de abril? Se supone que ambas personas son iguales. ¿No? Se supone que la persona que vive en Guadalupe Victoria es igual a la persona que vive en el poblado del 2 de abril. En Guadalupe Victoria hay casi 30 escuelas, en el 2 de abril no, no hay ni una. Y hay 50 niños. Esos niños tienen menos derechos porque viven en el 2 de abril con relación a los niños de Guadalupe Victoria. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Hay un trato diferenciado, ¿no? Y ese trato diferenciado crea un perjuicio, ¿no? El lenguaje jurídico, ¿eso cómo se llama? Discriminación. Pero eso sucede igual en las periferias de aquí de la Ciudad de México. Las periferias tienen una connotación diferente. Vámonos a San Juanico. Vámonos a Iztapalapa, la zona de cerca del Cerro de la Estrella. O vámonos a Texcoco, toda la zona invadida después de Solidaridad. ¿Sí? Chalco, por ejemplo. O Chalco. Chalco, Solidaridad, todo lo que salió después de Chalco. ¿Sí? No pongamos esas cosas en el mismo costal. Porque hay gentes que fueron llevadas ahí para invadir terrenos, transgrediendo planes de desarrollo urbano, distorsionando eso para generar un conjunto de necesidades sociales que después, producto de la presión social, tuvieron que regularizarlo y después inventar normas para adecuar al territorio, el presupuesto y la circunstancia, para adecuarse al problema, ¿sí? A otras situaciones donde tenemos una condición verdaderamente de desproporción. Todos son humanos, todos son humanos, pero te vuelvo a poner el ejemplo. Si tú tienes el título de propiedad de un bosque, de un pedazo de bosque con unos árboles hermosos, ¿eso ya te dio el derecho de construir ahí? No. Si tú llegas y llegas e invades áreas que no estaban destinadas a la urbanización, pero producto de tu actividad política o de la complicidad del jefe político, del alcalde, del presidente municipal, permitieron y se hicieron de la vista gorda y permitieron la invasión. ¿Eso significa que por ese solo hecho de inmediato vamos a hacer la adecuación presupuestal para llevar servicios de inmediato? ¿Eso es un trato discriminatorio? Sí. ¿Pero hay actos consentidos? Sí. Pero entonces tiene que diferenciar, ¿no? El problema es el caso concreto. O sea, ojo, no tengo nada contra ellos, ni mucho menos. Solamente hizo un tema de ejemplo. ¿Por qué? Porque no me gustaría meter en la misma bolsa, ¿sí? A pueblos campesinos, ¿sí? Que son dueños de miles de hectáreas, pero que viven en la pobreza, que tienen sus pueblos, que tienen sus títulos de propiedad, que tienen el uso de suelo, que tienen todo para recibir los mismos derechos que los que tienen en una ciudad, ¿sí? A otro segmento social que igual, precario, pobre, disminuido, pero que producto de otro tipo de situaciones totalmente ajenas a ellos, hoy día viven en precariedad, pero no porque quieran, sino porque les fue impuesto. ¿Sí? Ejemplo de ello, por ejemplo, en el municipio de Solidaridad, en Playa del Carmen, en la Colonia Colosio, ¿sí? Se invadió selva. Y nadie me lo cuenta, yo fui. ¿Sí? Entonces, con el tiempo se reguló, y hasta la fecha no tenían títulos de propiedad, pero Solidaridad urbanizó, metió calles y arregló. Y era selva. Y eso generó uno de los municipios con mayor crecimiento y el índice de crecimiento en un país durante la mayor parte de la década de los modelos. ¿Sí? ¿Es el año el último gobernador? Pues era la época de Mario Villanueva de Madrid, te imaginas. Le quitan el poder a Cozumel, crean el octavo municipio de Solidaridad, le quitan a Cozumel, la franja continental, y crean uno de los municipios más ricos y poderosos de esa época para generar un esquema de administración territorial. Tiene una franja que tenía un enorme potencial de desarrollo, que estaba en manos de, creo que se llama, Pedro Joaquín. Ah, sí, algo así. Ya sabemos qué es un amparo. ¿Sí? Ya sabemos quiénes son las partes en el amparo. Ya sabemos qué es un acto o qué puede provocar, para qué vamos a promover un amparo. Y ahora nos vamos a plantear el cómo nos vamos a preparar para promover. ¿Sí? Eso déjense a los abogados, pero ustedes, la mayor parte de ustedes, viven en el ámbito social, en el ámbito de la organización, en el ámbito de la representación. Entonces, lo primero que tenemos que saber es agarrar esta recetita. ¿Sí? Primero, ¿qué voy a reclamar? ¿Cuál es mi reclamo? ¿Cuál es mi queja? ¿Sí? ¿Qué me está doliendo? ¿Dónde está mi afectación? ¿Sí? Una vez que ya identificamos eso, después analizamos cuál es el acto reclamado. Va a haber compañeros y colegas míos que van a decir, no, primero es que hay que identificar, primero hay que identificar el acto reclamado y después identificas que te duele. No. Desde mi muy particular punto de vista, cuando yo voy a estudiar un amparo, lo primero que le pregunto a mi cliente es ¿qué le están afectando? ¿Sí? Después estudio el acto. Pero primero quiero entender por qué él siente que tiene una afectación. ¿Sí? Sobre todo en tratándose de defensa de pueblos y comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque llegamos los abogados derechairos y chairísimos y nosotros queremos inventarle a las comunidades indígenas sus afectaciones y lo que les duele. Cuando posiblemente ni siquiera es eso. Entonces, primero me siento, platico, me instruyo, en trato de entenderlo, yo ya sé cuál es el acto administrativo, ya sé cuál es el acto, lo que yo necesito es entenderlos, porque yo necesito llevar ese sentir al documento, a los conceptos de violación, porque necesito llevar su sentir, su cosmovisión, su espíritu, su cultura, su alma, a esos conceptos de violación. Porque el amparo no va a hablar de subjetividades y de situaciones de estricto derecho, no, no, va a hablar de ellos. Porque tengo que transmitirle al juzgador, ¿sí? ¿Qué es lo que subyace en el reclamo, en la queja? Lo demás es técnico. Pero si no logro transmitir lo que está sucediendo, lo que sucede verdaderamente en la comunidad, la afectación, la afectación al viento, la afectación al sol, la afectación al suelo, la afectación a mis plantas medicinales, a mi cultura, a mi lengua, a lo que respiro, a lo que siento, a mis colores, a los sonidos, no lo sé. Pero después de que tengo esa versión, eso después lo tengo que transformar en lenguaje jurídico. Llevarlo, identificarlo y meterlo en los cajoncitos constitucionales en donde cada una de esas afectaciones tienen y constituyen las violaciones a los derechos de estos pueblos. Pero no puedo construirlo al revés. Entonces, primero, identifico qué me duele, qué es lo que voy a reclamar. Después analizamos el acto reclamado. ¿Qué tipo de acto reclamado es? Es una norma, es una concesión, es una sentencia, no sé, identificamos. Y una vez que ya lo identificamos, analizamos su naturaleza, analizamos a la responsable, analizamos su ámbito de aplicación, analizamos si fue jurídicamente bien producido, si el acto reclamado reúne los elementos para su validez, para su existencia, para su legalidad, para que pueda verdaderamente considerarse válido. Analizo su contexto jurídico y analizo su contexto funcional. Diagnostico. Empiezo a reunir las pruebas. Empiezo a reunir la documentación. ¿Quién es la que josa? Después. ¿La que josa es una sola persona o es una colectividad? ¿Es una comunidad? ¿Sí? ¿Cómo se representa? ¿Quiénes forman esa representación? ¿Esa representación está reconocida jurídicamente o necesita una representación? ¿Cómo vamos a construir su legitimación? Para poder reclamar la impugnación. Es decir, su legitimación es su capacidad de actuar. Y hay dos tipos de legitimación. En la causa y en el proceso. ¿Sí? En la causa es la legitimación es la capacidad de la persona para recibir una sentencia favorable. Esa es su legitimación activa. ¿Sí? Y su legitimación activa en la causa. Y su legitimación activa en el proceso es su capacidad de representarse y de poder participar en el proceso. Es decir, si estamos hablando de una comunidad tenemos que analizarla. Hay una comunidad, es una comunidad de hecho, es una comunidad indígena de derecho, tiene una representación, entonces tiene un comisario de bienes comunales, tiene un consejo de pueblos, tiene un consejo de ancianos, tiene una junta de gobierno, etc. Analizamos su contexto, empezamos a documentar. Ya documentamos el acto. Ahora empezamos a documentar a la quejosa. Identificamos su naturaleza, es individual o colectiva. ¿Qué es lo que estamos doliéndonos? Y empezamos a identificar después cuáles son los derechos humanos violados. Ya vimos que me duele. Ya vimos el acto, ya vimos a la quejosa. Ah, ahora hay que empezar a meter toda esa información en las cajitas de los derechos humanos. Algunos amigos míos dicen es que estás mal, es que los derechos humanos son contenidos, no son cajitas, güey. ¿Sí? Y tienen razón. Tienen razón, los derechos humanos son contenidos, no son las cajitas. Pero el problema está en que los derechos humanos sin abstracto, ¿sí? No significa nada si no los relacionas a los hechos y si no los relacionas con los efectos, si no los relacionas con lo que te duele. Entonces yo, para ser una figura mental, ojo, es una figura mental mía, para comprenderlo, meto los hechos, meto lo que duele, meto las afectaciones en estas cajitas de derechos humanos. ¿Sí? Falta una escuela. ¿Qué derecho humano me están violentando? Educación. Educación. ¿Sí? ¿Y qué otro? Desarrollo de la niñez. ¿Sí? Y hay una enorme cantidad de derechos que se violan cuando no hay una escuela. Pero el hecho es que no hay una escuela. Ese hecho lo empezamos a meter en las cajitas de los derechos humanos. Falta un hospital. Falta una clínica. ¿Cuáles derechos me están violentando? Derecho a la salud. ¿Qué otro? A la vida. ¿Qué otro? Pero en teoría debería de haber, bueno, estipulan que debe de haber cierta población para que pueda haber una escuela, para que pueda haber una clínica. Pues es que eso es lo que también argumentan. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es una nobilidad? ¿Y quién está impugnando? ¿Por qué viven cinco gentes en un pobladito y no tienen derecho a que vaya, a que el sistema de salud les suba de tiempo en tiempo un doctor? Como lo sucedió en la mayor parte del México post-revolucionario dentro de 1920 a 1955, en donde los doctores iban a burro a cada una de las comunidades a verificar, a llevar vacunas, a llevar salud, a llevar educación sexual, etcétera, a los pueblos? ¿Que ahora se requiere presupuesto y tener una clínica de primer nivel para que todos, para que se considere que el derecho a la salud se constituya? La policía sanitaria sí exige un número determinado. Sí, ¿y por qué no se están impugnándose? Ya he habido su número. Mire, yo vivo en el... Mi nombre es Guadalupe Contreras-Cholano. Gracias. Tengo el recuerdo de San Iscrito-Chantemarco. Yo vivo en la zona A, desde la zona Cerrí. Tengo allá viviendo 20 años que ya no creen el pueblo. Yo cuando debía vivir ahí había cuatro casitas, ¿sí? Como usted dice, de adobe, de las mimitas. Ajá. Y ahí, pues va la comunidad del pueblo de Tultehuac, porque todavía no había en este tiempo el Centro de Salud de San Luis. Caminando las personas todo el cerro subía a ponerle las vacunas si habían menores de edad. Nosotros gestionamos, éramos seis familias que anduvimos gestionando el agua. Ya tenemos diez años que nos lleva con medio de equipas el agua, ¿sí? Llevamos nuestra documentación de doce familias, ya empezamos a ver más familias. A la alcaldía que es ahora Xochimilco, están en tenencia de la tierra nuestra documentación. Entonces, no es necesario que haya cien pobladores, sino que dependiendo las familias. El pedir está el dar, ¿sí? Pero cuando no te lo quieren dar, puedes exigir. Así es, ¿sí? Entonces, vuelvo al tema. Vuelvo a insistir. Todos los actos legislativos, jurisdiccionales y demás, gozan de la presunción de ser perfectos, válidos, obligatorios, efectivos, etcétera. ¿Sí? Y todos nos quedamos con la idea es que la norma de salud dice que tiene que haber treinta familias para que yo les ponga un doctor. ¿Y por qué no cuestionamos eso? ¿Verdaderamente es proporcional la medida? ¿La norma corresponde a la naturaleza del derecho tutelado? ¿La norma genera el resultado social esperado? ¿La restricción de llevar salud requiere únicamente de un hospital o de una clínica? ¿Cómo se puede garantizar ese derecho? ¿Dónde estamos discutiendo eso? Y una vez que ya tenemos eso, ahora sí, ¿cuáles son mis conceptos de violación? Ya sabemos que algo nos duele, que eso implica unas afectaciones, que esas afectaciones son producto de un acto, que ese acto es producido de una autoridad responsable o por equiparación de una persona, ¿sí? Que eso está produciendo una violación a mis derechos humanos. Producto de toda esta actividad empecé a reunir toda esa documentación y empecé a sistematizarla. Una vez que ya tuve toda esa información, empecé a crear una concepción del problema. La racionalicé desde las dos perspectivas que aprendimos. La del quejoso desde la perspectiva del amparo de pueblos originarios y desde la perspectiva jurídica constitucional establecida positiva. ¿Sí? Y ahora empezamos a desarrollar nuestros conceptos de violación. ¿Sí? Y estos conceptos de violación le tienen que denostrar al juzgador a través de la actividad probatoria ¿Sí? Porque en el caso de la demanda de amparo en el amparo indirecto son los hechos los que están sujetos a prueba. En este caso el acto reclamado nosotros tenemos que demostrar que el acto reclamado es violatorio en forma objetiva que esas violaciones actualizan un conjunto de violaciones a mi transgresión de mi derecho a mi esfera pública de derechos y los conceptos de violación describen esas violaciones y están relacionadas con las pruebas. ¿Sí? Y empiezo a redactar mis conceptos de violación y es ahí donde se viene la verdadera complejidad ¿Por qué? Porque el concepto de violación se convirtió en una especie de espacio de la hiperargumentación jurídica crítica del abogado ultraespecializado en derecho constitucional. ¿Sí? La ventaja de los pueblos indígenas y de los pueblos originarios es que gozan de la suplencia de la violación. Pero eso no significa que nosotros no tengamos que hacer el esfuerzo de estructurar lo. Hay quienes utilizan el silogismo como un elemento argumentativo. Premisa mayor, premisa menor, resultado. Premisa mayor la norma, premisa menor el acto reclamado, el resultado. ¿Sí? entonces. ¿Sí? Hay quienes utilizamos a Tolming como elemento de argumentación. Hay quienes están utilizando otro tipo de estructuras de argumentación. No importa. Desde mi personal punto de vista, lo que tiene que quedarle claro al juzgador constitucional al momento de que hacemos un concepto de violación es uno, establecer claramente la afectación. ¿Qué me duele? Dos, ¿por qué me duele? ¿Sí? Y no me debería de doler en base a esto. Luego entonces resulta esto. No hay escuelas. Debería haberlo, según dice la ley. El que no haya escuelas está afectando ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. ¿Sí? La autoridad está realizando una omisión ta-ta-ta-ta-ta-ta. ¿Se puede? Se puede. Tengo diabetes. No, leucemia. Lo único que tengo es acceso al seguro popular. Pero resulta ser que el seguro popular no tiene cobertura para leucemia. ¿Esa es mi culpa? Los compañeros de Respuesta del Tijo Estratégico de Michoacán han logrado tener amparos para que el cuadro de cobertura del seguro popular entre otros esquemas les permita a la gente en aras de la preservación de la vida bien superior de la constitución se le proporcione el servicio. Transformamos la norma, transformamos el programa, transformamos la política pública. Pero no a través del enfrentamiento fácil de la norma contra el hecho, sino a través de la integración de la norma con los derechos humanos a través de una integración sistemática, a través de entender que el discurso y que el argumento son cosas diferentes. El argumento jurídico convence, estructura, es técnico, es científico, analiza las dimensiones del problema y llega a una conclusión lógica irreputable. La técnica del verdadero concepto de violación no requiere hacer kilómetros de renglones dentro de párrafos infinitos, sino un conjunto de enunciados precisos, concretos, que identifiquen el problema en una forma tal que verdaderamente encuadre dentro de los principios del amparo y dos, de la procedencia del mismo, para que el juez pueda resolver que se requiere la aplicación, la armonización, la protección de la justicia de la unión, para que ese pueblo pueda recibir, disfrutar de lo que constitucionalmente o convencionalmente tiene derecho. y es ahí donde ya tenemos que entrar a la parte periaguda de la amparo. Voy para efectos eminentemente didácticos hay más principios, pero voy a ponerles los seis principales desde mi concepción, por favor, no asuman que lo que yo digo es verdad absoluta, porque entonces no sería yo ni un buen maestro ni esta charla hubiera tenido sentido. La idea de esta charla es que ustedes se lleven un conjunto de herramientas para que después complementen lo que hoy platicamos. Uno, el principio de iniciativa o distancia de parte agraviada. el amparo no puede iniciarse en automático. Así. Es decir, nadie puede iniciar por ti el amparo, al menos de que seas un menor de edad. Pero nadie puede iniciar por ti el Estado, no puede iniciar por ti eso, ¿por qué? Porque la afectación es a ti. Nadie puede iniciar por ti el amparo. De ahí entonces que el principio de iniciativa, es decir, mi acción, mi voluntad, a instancia, es decir, mi actividad jurisdiccional de mover al órgano de justicia de parte agraviada, parte agraviada. Es decir, recibo una afectación directa a mi esfera jurídica de derechos. ¿Sí? Parte agraviada, en forma directa, personal. Principio de existencia de agravio personal y directo. Lo que decíamos, el tema del discurso del presidente o del memorándum. ¿Sí? Para que exista el amparo, el acto reclamado este tiene que ser cierto y objetivamente verificable. ¿Sí? El acto reclamado y la afectación tienen que ser reales, objetivos, verificables, existentes y que sobre todo puedan subsumirse dentro de la sentencia constitucional. ¿Sí? Oye, tengo el temor de que Morena vaya a querer promover una legislación para que el presidente se perpetúe en el poder. ¿Puedo promover el amparo? No. Porque es subjetivo, especulativo, no es objetivo y no parte de un acto legislativo verdadero, cierto. Es decir, no está en comisiones, no se ha puesto a consideración el Congreso, no hay nada. Estoy pensando, alucinando, pensando, ¿sí? Que hay alguien que se quiere reelegir. Tiene que ser objetivo, real, cierto, verificable y objetivo el acto reclamado y la afectación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son los elementos que van a estar sujetos a la prueba del proceso constitucional. Porque son los elementos que van a ser subsumidos y analizados por el juez constitucional al momento de resolver el amparo. ¿Por qué? Porque sobre esa base van a gravitar principalmente el elemento probatorio. Nuestra carga probatoria, es decir, nuestra actividad probatoria dentro del proceso van a gravitar en torno a la existencia de la grave personal y directo. ¿Sí? Tres. Principio de definitividad. El amparo no es para cualquier cosa. ¿Esto no es para qué? Como comentamos eso.